Yo soy Vilma Rúpolo, parte del Consejo Directivo del Espacio para la Memoria. Y acabamos de hacer nuestro acto mensual. Todos los meses colocamos una baldosa, dos baldosas, diez baldosas de nuestros compañeros desaparecidos en Mendoza o nacidos en Mendoza y desaparecidos en otro lugar. Y hoy ha sido muy emocionante como siempre porque invitamos a las familias, los que quedan, los que recuerdan, los que encuentran. Por ejemplo, hoy Horacio Zapata no sabían dónde había estado y gracias a una sobrina comenzaron ellos a investigar. Y fue lo que nos condujo a ampliar. Por eso cuando se dice qué número, qué número digo yo, qué número si ahora seguimos encontrando víctimas. Y bueno, toda la familia muy conmocionada porque se va descubriendo cosas y nosotros estamos para eso. En esta época tan delicada que se nos viene, nosotros queremos seguir adelante como siempre. Queremos que sea nuestra tarea la que siempre hicimos con mucho respeto y con mucho orgullo. Porque creo que a nivel mundial todos nuestros juicios, nuestra bonomía, porque siempre hemos actuado con muchísimo respeto. Y bueno, esperemos que podamos seguir siempre con la colocación de estas baldosas porque hemos puesto solamente una décima parte de todas las baldosas de nuestros compañeros desaparecidos acá en Mendoza. Y nos emociona a quienes trabajamos desinteresadamente acá en el Espacio para la Memoria. Nos encanta que la comunidad se manifieste acá porque estos familiares muchas veces han hecho silencio y ahora se va descubriendo toda la trama perversa y que en este lugar estuvo gente, nuestros compañeros. Y bueno, es una historia muy oscura, pero que nosotros la iluminamos con el arte. Entonces hoy cada familia tenía un artista y cada familia manifestó con su artista un texto de algún autor conocido, Bertolt Brecht y Galeano y la sobrina directa de Zapata escribió algo y nos hizo llorar a todos. Porque fue tan profundo lo que escribió y tan artístico lo que escribió, fue realmente como vital. Y bueno, nosotros no queremos recordar los muertos, queremos recordarlos, siempre los recordamos y sus biografías las hacemos de su vida, no de su muerte. Y creo que el futuro tenemos que apuntar a la vida, de a poco retomaremos ese concepto que nosotros tenemos de solidaridad, de vida. En verdad fue así que el de hasta acá, fue buscando, buscándome, buscándonos, buceando en mi historia familiar. Hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenos. Hay hombres y mujeres que luchan un año y son mejores. Hay hombres, hay quienes luchan muchos años y son buenos, pero hay quienes luchan todos atrás. Esos son los demás. Yo lo digo desde los sobrevivientes, que tenemos que seguir creyendo. ¿Vos, Maca? Sí, totalmente, seguir creyendo y seguir luchando y resistiendo como nos han enseñado los compañeros todos estos años. Hay que seguir, venceremos. ¡Ven, triunfaremos! Al final siempre triunfaremos porque nosotros estamos del lado del bien, de lo mejor para la patria, de lo mejor para el mundo, para el ser humano, el humanismo, finalmente. ¡Ven, triunfaremos! 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 ¡Ven, triunfaremos!